Música Esto fue el subterráneo Música Yo hice el análisis Algo más fuerte Las cosas habían perdido sentido En un hospital de traumatología él quería tirarse para abajo Música En el mundo de la sociedad están los poderosos y están los débiles Se transformaron desde ese momento en un equipo completo Se encendían todos los encendedores cada vez que prescían derecho Ya no había ni poderosos ni débiles Música No escuché nada Sí ¿Quieren hacer un trabajo con viola? Sí Los bloques eran sin bombo Tagadap, tagadap Eres una especie eléctrica Eres como así Que ese apuro Ese apuro Tuyo No te haga olvidarte de ti mismo Música Eléctrica Que sea un buen equipo Eléctrico 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 Ese apuro Pero Ese apuro De Me Gracias.